como el sujeto, ahí está marcando a su próxima víctima. Como si fuera un transeúnte más, este sujeto intenta pasar a desapercibido sin saber que sus movimientos ya fueron registrados por una cámara de seguridad. Los dueños de restaurantes y negocios de la cuadra 1 de la avenida Ricardo Palma en Surquillo están cansados que asalte a sus comensales y clientes. Vienen en una moto, se bajan acá y dan la vuelta a la otra calle que es Ricardo Palma con Miraflores y arranchan el celular. Son varios días ya que están en ese tema. Los vecinos, la señora de acá de al frente, me ha dicho a mí también que he puesto parte a la policía, autoridad de serenazgo, pero no hacen nada. ¿Han venido a patrullar la zona? Para este lado no he visto, no hay mucho patrullaje. Los empresarios de la calle San Diego, cerca al mercado número 1 de Surquillo, también están alarmados por los constantes delitos que comete este joven que baja de una moto negra todas las mañanas para estar al acecho de sus próximas víctimas. Pero este delincuente no solamente está al acecho de los clientes de negocios aquí en Surquillo, sino también al momento del semáforo en rojo, acudir a un desprevenido que está con el celular para arrancárselo en cuestión de segundos. También afecta aquí a los negocios. Aquí es un lugar muy comercial, hay cevichería, restaurante. De alguna u otra manera nos perjudica al negocio que tenemos acá. ¿Cuántos tiempos tiene? Cuatro meses hemos aperturado y entonces no puede estar pasando eso. Los dueños de esos negocios, que han empezado a reactivarse económicamente en pandemia, exigen a la policía de la comisaría de Surquillo, que se encuentra a solo unas cuadras de aquí, envíe un patrullero y vigile la zona para detener a este sujeto, que las cámaras de seguridad ya lo tienen identificado.